¿Dónde está la Barbie? No sé si usted lo ha pensado, pero es increíble que el paradero de Edgar Valdés Villarreal, uno de los narcotraficantes más peligrosos, sea un misterio hasta el día de hoy. Sabemos que cumplió una condena en una prisión de Florida, pero ha desaparecido de los registros del Departamento de Prisiones de los Estados Unidos. Afortunadamente está con nosotros Santiago Gallego. Santiago, ¿sabemos cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Nacho. Pero sabemos que no está libre, pero no sabemos dónde está. Y parece que nadie lo supiera y ese es el verdadero misterio. Este hombre literalmente es como si se le hubiera tragado la tierra a Nacho. ¿Dónde está la Barbie? Un hombre que llegó a las esferas más altas del crimen en México, acusado de operar uno de los cárteles de la droga más poderosos, provocar cientos, si no hasta miles de muertes. Y hoy, al parecer, nadie sabe nada. Pero ¿quién es Edgar Valdés Villarreal, la Barbie? Vamos a analizarlo brevemente. Él comenzó trabajando con el Chapo. Se convirtió en operador del cártel de los Beltrán Leiva. Y ahí, en ese cártel, fue acusado de traicionar a su jefe, Arturo Beltrán. Curiosamente, ciudadano de Estados Unidos. Nació en Laredo, Texas. Ahí tiene su parecido, le decían la Barbie, por su cabello rubio y ojos claros. ¿Te acuerdas que ese día hasta sonrió cuando lo detuvieron? Y parecía desafiante ante los medios. Esto fue en el 2010, cuando fue arrestado, Nacho. Lo extradita en Estados Unidos. Y como tú lo mencionas, una sentencia de 49 años que no ha terminado. Ahora lo curioso es que la página del buró de prisiones... ¿Qué pasó? Uno entra a la página del buró de prisiones y ¿qué se encuentra? Cualquier persona puede entrar, tú usas la opción buscar a un recluso y el buró de prisiones de los Estados Unidos te dice que no está bajo custodia de ellos. Ahí está en amarillo. Pero hay algo muy curioso. Si miramos justo debajo de lo amarillo, su fecha de liberación sigue pautada para julio del 2056. Impresionante. Por eso nosotros, pues bueno, contactamos al buró de prisiones de los Estados Unidos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Porque a mí me parece increíble, Santiago, que dos gobiernos que tienen una relación tan estrecha, a Estados Unidos y México, que han dicho durante décadas que están enfrentando al crimen organizado en medio de una narrativa donde puedes incluir a Genaro García Luna, al propio Chapo Guzmán, no haya claridad entre ellos. Tú entraste a la página, tú preguntaste al buró, ¿qué te respondieron? Los contactamos varias veces y esta fue una de las respuestas que obtuvimos. Ellos nos dicen que un reo que no ha pagado su sentencia podría parecer que está fuera de custodia por tres motivos y los delinean simplemente. Podría estar recibiendo tratamiento médico. Podría estar también en una audiencia en corte. Y el tercer motivo es un motivo que no especifican. Por otras razones, lo dicen curiosamente, y es aquí donde los expertos aseguran que él se ha convertido en un testigo protegido de aquí, del gobierno de los Estados Unidos. Pero no tenemos la confirmación. Es muy probable que la Barbie pueda testificar. En el caso de Genaro García Luna, en Nueva York, ya tenemos información que se confirma que él fue un espía, un topo de la DEA, incrustado en este cártel muy importante que operaba en el sur sureste del país. Nacho, ahí lo tienes. Así que lo cierto es que ya sea que esté en el hospital, ya sea que esté en corte o en un programa de testigos protegidos, en este momento de la Barbie simplemente no se sabe nada. Santiago, gracias. Por favor, sigamos buscándolo, ¿no? Vamos a estar pendientes. Si lo encuentras, nos avisas. No creo que él quiera que lo encontremos, pero vamos a estar pendientes. Gracias, Santiago.